hola que tal de nuevo bienvenidos a mi canal ahorramos con gaby si es la primera vez que está viendo usted uno de mis vídeos pues lo invito a que se suscriba encienda su campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los vídeos así que hoy les traigo lo que es el circular adelantado para la tienda de cbs que comenzará el día 14 de febrero y terminará el día 20 de febrero así que quiero darle las gracias a ir recibí es puntocom por este subirnos a este circular adelantado y así saber qué ofertas nos van a llegar para el próximo fin de semana así que pues bueno vamos a comenzar con las ofertas que vamos a estar viendo esta semana que viene así que bueno vamos a comenzar aquí tenemos la oferta para lo que son los l'oréal tinte que estarán comprados recibe 4 en extra límite de la compra es de 1 también tendremos lo que son los productos revlon gastas 12 recibes 5 en extra límite de la compra es de 6 buenísima oferta la verdad también lo que son los productos l'oréal cosméticos gastas 12 recibes 4 en extra límite de la compra es de 1 y nuevamente también tendremos por aquí lo que es esta oferta para los productos maybelline compra 2 recibe 5 en extra límite de la compra es de 1 vienen buenísimas ofertas en lo que es cosméticos champús la verdad así que esta semana va a estar buenísima para que estén listas este en sus y cupones que tienen en la máquina roja para que vayan viendo qué cupones es mejor para guardar para la siguiente semana espero que así con este tipo de vídeos yo las pueda ayudar un poco para que ustedes puedan observar qué cupones le van a quedar mucho mejor para la próxima semana entonces por acá continuamos también nos muestran aquí que tendremos algunos especiales para lo que es el 14 de febrero y por aquí tenemos también los champús a wall blends que estarán gastas 15 recibe 5 en extra límite de la compra es de 1 también lo que son los cosméticos cover girl comprado recibe 6 en extra box y dice que recibiremos un cupón instantáneo en la máquina roja por acá nuevamente la oferta de los l'oréal gastas 30 recibes 10 en extra box límite de la compra es de 1 y también los neutro china estarán gastas 30 recibes 10 en extra box límite de la compra es de 1 también por aquí lo que son los garnier comprado recibe 5 en extra box y por acá ya en la siguiente página solamente tendremos esta oferta de gastas 20 recibe 5 en extra box límite de la compra es de 1 van a calificar varios productos aquí ustedes pueden observar que tenemos los productos kleenex a 2 por 3 los unstopables o downy al precio de 5.94 también estará calificando lo que es el papel charmín de 8 a 16 rollos grandes también lo que son estas tarjetas de regalo de la marca fanatics este perdón del así se llama si fanatics gasta 50 recibes 10 en extra box límite de la compra es de 1 por acá en la esquina tenemos para la comida de los perritos gastas 15 recibe 5 en extra box límite de la compra es de 1 y ya por acá en la siguiente página tenemos solamente lo que son este algunas ofertas en bebidas no regresan nada también algunos snacks por si les interesa a ustedes a nieves también este lo que son los ego compra uno 50 el otro 50 por ciento de descuento y aquí nos vienen más cosméticos mis chicas más cosméticos en especial alba los la gran gastas 10 recibe 5 en extra box límite de la compra es de 1 los knicks gastas 12 recibe 5 en extra box límite de la compra es de 1 los productos gasta 8 recibe 3 en extra box límite de la compra es de 1 por acá en la esquina los productos o ley gastas 30 recibes 10 en extra box y al mismo tiempo tendrán un precio de 24 99 es lo malo ahí en esa oferta cuando nos ponen eso de los productos o ley porque nos la ponen un poco difícil la verdad y por aquí simplemente otras ofertas que solamente nos están anunciando no nos regresará nada pero por si les interesan y aquí ya nos están anunciando los dulces para lo que es el día de la coneja o easter como lo conozcan la pascua ya está pasando lo que es el tiempo demasiado rápido mis chicas así que por acá las ofertas de los shampoos buenísimas para los nexus gastas 30 recibes 10 en extra box límite de la compra es de 1 también los 3 m pro pure los love you love beauty and planet o los top hair care estarán en una oferta gastas 30 recibes 10 en extra box límite de la compra es de 1 y al y también recibiremos cupones de 5 off en 2 los nexus igual gastas 30 recibes 10 en extra box los top regulares compra 2 recibe 2 en extra box límite de la compra es de 1 y los 3 m regulares también compra 2 recibe 2 en extra box límite de la compra es de 1 por aquí también los shampoos terizer en una oferta de gastas 30 recibes 10 en extra box límite de la compra es de 1 recuerden que estos cupones estaremos recibiendo buenísimos cupones en el unilever ya les subí ese vídeo por si no lo han ido a ver pues pasen a verlo para que sepan que cupones vamos a estar recibiendo por aquí lo una otra buenísima oferta para los joao gasta 15 recibes 10 en extra box límite de la compra es de 1 esos cosméticos quedarán a un excelente precio y por acá en la esquina tenemos esta buenísima oferta que también me llama la atención para los productos jesq que están compra 1 recibe 10 en extra box para lo que son los que aplines y tenemos aquí los usuarios nuevamente gastas 20 recibes 10 en extra box límite de la compra es de 1 recuerden pasar a ver mi vídeo como imprimir cupones en user en us puntocom de 350 o para esos productos y por aquí más ofertas en lo que son las cremas nivea y por acá tenemos los del cuidado de bucal a esta oferta para las colgate compra 2 recibe 5 en extra box límite de la compra es de 1 y al mismo tiempo tendrán un precio de 3 49 perdón es límite de la compra es de 2 ok ahí discúlpenme límite de la compra es de 2 los chile di venus compra 2 recibe 8 en extra box límite de la compra es de 1 recuerden que si recibieron cupones de la máquina roja también estará buenísima la oferta esta semana vigente pero también la próxima semana también estará bueno así que vamos a ver qué nos da la máquina roja también la próxima semana para que veamos qué podemos realizar así que vienen demasiadas ofertas chicas buenísimas la verdad aquí esta oferta de gastas 25 recibe 5 en extra box para los productos summer ifs y acá está buenísima oferta para productos de bebé los pañales hoguis en una oferta de gastas 30 recibes 10 en extra box límite de la compra es de 1 y al mismo tiempo tendrán un precio de 9 99 también lo que son las leches similar gasta 40 recibes 10 en extra box límite de la compra es de 1 y los pañales pampers acá por la esquina compra 2 recibe 10 en extra box límite de la compra es de 1 y son las cajas grandes que tendrán un precio de 26 99 ok así que aquí por acá continuamos simplemente con productos de las alergias por si les interesa este muy buenas ofertas también en productos de la alergia aquí en esta siguiente página simplemente productos para el dolor de del cuerpo y todo eso sobre todo para las que ya nos sufrimos de esos dolores musculares para no decirles riumas y aquí tenemos también para estas pastillas nexium buenísimas para la gastritis compra una recibe 5 en extra box límite de la compra es de 1 así que por acá las vitaminas oli gastas 15 recibes 4 en extra box y continuamos con la otra página de los productos de gastas 20 recibe 5 en extra box también nos anuncia que aquí tendremos en la página número 2 que otros productos no se estarán calificando aquí van a entrar los tight los pantene 3m los que lanzó under también y este buenísimos productos también en esa oferta mis chicas así que buenas ofertas nos esperan y pues bueno llegamos al final del vídeo espero que haya sido de su agrado ya sabe que si le gustó no se le olvide regalarme un like y compartir y nos vemos en un próximo vídeo bye